No, no, no La vida que llevo no vuelve a mí Me encuentro cansado, no sé dónde ir Ya sé mucho tiempo que estoy padeciendo Yo quiero curarme, pero yo no puedo ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? Que no me dejes dolor, no me dejes así ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? Que no me dejes dolor, no ven que voy a morir ¿Qué dices mujer? Cuando tú me acuesto, no puedo dormir Sueño con mis hijos, que serán sin mí Serte los ruedos, no te marches más Tú puedes curarme esta enfermedad ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? Que no me dejes dolor, no me dejes así ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas? ¿Qué dices mujer? ¿Dónde vas?